Ya, ey, ex, Lil Rose, Franco Torres, que sopa Llegaron los duros del trap, los que rompen cualquier instrumental Y un flow cabrón que nadie puede imitar, ni en tiendas Gucci lo pueden comprar Tanto piquete parece ridículo, pero devueltamos cada versículo Y eso nos mantiene alante constante mientras tú te quedas dando vueltas en círculo Soy el mejor, tú eres Agüe Basu, yo tengo Bugatti, tú eres el bugarrón Yo soy quien pone a su baby a ser clave, y eso que yo no me llamo Darón Ya, estúpidos, frontean y ya saben lo que damos Saben como somos cuando nos arrebatamos, nuestra rima son las balas Nuestras bocas son las AK, y si jode nos bajamos y te la damos Ya lo sé, 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 sale fácil como azota en la BCC Con este verso sé que ya yo te asuste, y agárrate que por ahí viene Rose Suena yo, baby Lil fucking Rose, Lil fucking Rose, ya Ey, ya, domino esta mierda, la puedo matar Ey, ya, la podría cargar hasta en este Seattle Ey, ya, el niño de blanco quiere aparentar Ey, ya, somos dos negros que partimos en el track Babe, babe, tu puta que me quiere, es por ley Ey, ey, en la track time put me the rave Ey, ey, mis barras cremosas le pussy for rain Ey, ey, nadie apete cuando te play Mis barras cremosas le pussy for rain, mis barras cremosas le pussy for rain Segundo el horizonte, yo puedo ver, sin drogando santo, prueba y mel Ya el plan no está en estrés, aunque no quiera me queda de cien Aunque no quiera me queda de cien, aunque no quiera me queda de cien Disponibilidad, 24 siempre, desaciar todos los placeres Un vacío eterno que ni las pil pueden, peor en mi estado, mi ingenio lo mueve Ahora me ve, muriendo en sus redes Ahora me ve, muriendo en sus redes Ahora me ve, muriendo en sus redes Bohemio se muere, muriendo en sus redes Yo no me muero en sus redes, porque yo estoy en la mía Corro de la policía, yo no comando en la vía Siempre yo ando en la mía, no me importa más tu vida Búscate a tu policía, porque yo estoy en la mía Like a ballet, siembro money, we don't me roba tu honey Aquí aún no soy babone, porque por ahora estoy lowkey Y tú declaras que es así, yeah, yeah, yeah Some shit, eh, OG, OG, aquí vino el linky Tu último minuto, y te suelta este free, yeah Na 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 na, para eso